Hoy os voy a hablar de 10 cosas que creo que deberían de mejorar en el corto-medio plazo en Diablo 4, sí o sí, porque bajo mi criterio creo que son cosas que el juego necesita de manera urgente. Así que amantes de Diablo, ¡vamos a ello! Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4. Si estás pensando en comprarte un juego, atento porque esto te interesa. ¿Pensando en comprarte un nuevo juego? Entra en Instagaming y cómpratelo. Es donde más barato lo vas a conseguir. Miles de juegos a tu disposición con ofertas todos los días, como esta de Atlas Fallen o esta otra de Starfield de Bethesda. Abajo te dejo un enlace con mi link. Gente, somos ya casi 3.000 diableros en la comunidad del Discord. Infinitas, infinitas gracias por ello. Para todo aquel que se quiera sumar os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace al Discord. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, pues lo primero de todo que yo creo que tienen que corregir porque es algo que afecta directamente a la experiencia jugable. Es una auténtica calamidad, es un auténtico desastre. Como ya sabéis, es la capacidad que hay en el Stash, que hay en el Baúl. Es una auténtica vergüenza que a día de hoy tengamos la capacidad que tenemos. Cualquiera que haya jugado más de un personaje tendrá el inventario tal como lo tengo yo, el alijo tal y como lo tengo yo. Fijaros, este es el resultado de intentar generar builds con más de un personaje y encima añaden los corazones, que están bien, pero añaden los corazones que se guardan también en el alijo y que ocupan una barbaridad de espacio. Sinceramente, esto yo creo que es uno de los peores y mayores problemas que la gente de Blizzard tiene que mejorar. O sea, no se puede jugar así. No hay una experiencia de juego fluida y disfrutable al 100% mientras esto continúa así. Porque es que además os recuerdo que esto es un inventario de temporada. Cuando la temporada termine, todo esto, todo lo que hay en estas pestañas, o una de dos, o antes lo rompo, si es que no he llegado a hacerme todas las builds que yo he adquirido, o lo rompo, o cuando esto pase al servidor de no temporada, se me va a juntar con otro alijo que está exactamente igual que este, que ya me diréis entonces qué hago para guardar los objetos. O sea, qué se supone que tengo que hacer, qué Tetris tengo que hacer. Es imposible, ¿vale? Sin contar en cuenta que yo puede que tenga un poquito de diógenes digital, ¿vale? Pero eso aparte. Con lo cual, para mí, este punto número uno, punto primordial que tienen que meter, que tienen que arreglar. Y me da igual la excusa que hayan puesto de que cuando te cruzas con los jugadores se carga su alijo de manera temporal. A nosotros, ¿qué más nos da? O sea, ¿qué nos importa? Es que no nos tienen que dar explicaciones técnicas de por qué, o sea, que no. Que a nosotros nos tienen que dar la solución directa. Es lo único que nos debería de importar, ¿vale? La experiencia jugable, la experiencia del usuario. Punto número dos, y que va en línea con esto que acabamos de comentar, también relativo al alijo, al stash. Un buscador, por favor, señores de Blizzard. Un maldito buscador. ¿Sabéis lo que es intentar acordarte? Bueno, es que acordarte es imposible, pero ¿sabéis lo que es buscar entre todos los aspectos legendarios un aspecto legendario que es el que tú quieres? Es una auténtica locura. O sea, te puedes tirar un buen ratito buscando. Y es que al final acabas dando hasta gracias de que no haya más huecos, de que no haya más pestañas, porque los tendrías que buscar a mano a lo mejor entre 10 pestañas distintas del alijo. Te vuelves loco. Entonces, por favor, un buscador como tiene cualquier otro RPG de la actualidad. Cualquier otro RPG de la actualidad tiene un buscador en el alijo. Porque es súper, súper útil y súper, súper importante. Tercer punto. El tablero de Paragon y la manera que hay de quitar los puntos. Sé que ahora hay un pergamino que lo llaman pergamino de amnesia. Realmente costaba tanto implementar un botón. O sea, un botón, un botoncito aquí, aquí o aquí abajo, como tiene el árbol de habilidades, ¿vale? Exactamente igual. Un botoncito de reembolsar todo. Yo creo que no es mucho pedir, ¿vale? Y es súper útil. Y ya puesto, si es por pedir, ¿por qué no que te permitan reembolsar puntos por tablero? ¿Por qué no te permiten reembolsar puntos no todos, sino por tablero? Poder ser una buena opción, ¿no? Imaginaros que yo simplemente quiero quitar este tablero para redistribuir estos puntos que hay aquí, ponerlos aquí, o a lo mejor quitar este mismo para poner otro aquí, en este mismo lugar. Pues que eso también lo permitan, ¿vale? Sería una cosa muy útil. No tengo ni idea de si es muy difícil o fácil de implementar. Pero se me asemeja algo parecido a lo que puede haber aquí con un reembolsar todo, solo que aplicado al tablero de Paragon. ¿Vale? Cuarto punto y que también va yendo en línea un poco con lo que acabamos de comentar. Un arsenal para guardar las builds. Un arsenal que te guarde. El equipo que tienes equipado en ese momento. Los puntos de habilidades que tienes equipadas. Los puntos de Paragon que tienes equipados en esa build. Y que si me va a costar oro cambiarme de una build a otra, pues que me lo indique. Que me diga, oye, estás a punto de gastarte lo que sea, 8, 10, 12 millones de oro para cambiarte la build. ¿Quieres hacerlo? Sí, sí quiero. Porque es algo que estaba en Diablo 3, que ya digo que tiene cualquier juego ARPG de la industria ahora mismo, en la actualidad. Y es que lo tiene Diablo 3. O sea, es que no tienen que pensar en nada. Es decir, no es una funcionalidad nueva que tienen que pensar de, voy a ver cómo lo hacemos. No, coges esa misma idea que era súper útil y que a nada que sepas de ARPGs, sabes que los usuarios te lo van a reclamar. Porque te lo van a reclamar. Entonces, como digo, súper importante, una mejora que sería buenísima, ese arsenal. Se podría poner, no sé, quizás aquí mismo, donde está el ropero, aquí a un lado, en la cama, si quieres. Donde sea, me da igual. Un arsenal. Quinto punto. El clan. El clan en Diablo 4 es el mayor meme de la historia, ¿vale? Es, o sea, literalmente no vale para absolutamente nada. Es un lobby para no tener que agregarte con otra gente para poder jugar juntos. Pero no vale para absolutamente nada. No hay hideout de clan. Un hideout es una zona donde poder estar con la gente de tu clan. Veros estar ahí como una zona más, ¿vale? Un vendedor de clan que venda cosas exclusivas para el clan. No sé, skins, lo que sea. Que puedas tú modificarte el hideout como tú quieras. Que no voy a nombrar otros RPGs del estilo, pero lo tienen. Obviamente, si no hay esto que es más básico, tampoco tenemos eventos reales de clan. No hay ningún tipo de evento en el que haya que ir a enfrentarse a un boss, a un élite, a lo que sea, con tu clan. Eso sería súper bueno. Ya no hablo de PvP, de clanes contra clanes. Que eso sería más complicado porque ya sabéis que el PvP está bastante desbalanced. Pero eventos PvE podría estar súper interesante. Igual que hay eventos de mundo abierto y tal. Jolín, un evento PvE, pero de clanes. Pues sería otro motivo más para estar en un clan. Pero si realmente quieren empezar por lo básico, por lo básico, básico, básico. Gente, que muestren la hora de desconexión. La última conexión de los miembros del clan. ¿Cómo puedo yo gestionar un clan si no sé realmente quién está conectado ni quién ha dejado de jugar? Es que no se puede saber. Pero es que eso ya es básico a unos niveles alarmantes. O sea, aquí me dice ahora mismo que hay 55 de 149 conectados. Es mentira. Es totalmente falso. Hay 4 personas en Diablo 4. Y una soy yo. Pero de la gente que tengo agregada en el clan. De la gente que está en el clan. Hay 4 personas. El resto. Las otras 51 personas. Es gente que está a lo mejor conectada a Battle.net. Que ni siquiera tiene que estar conectada. Vale con que esté ausente. Y me las cuenta como que están activas aquí. O sea, ¿qué tipo de gestión de clan es este? No vale para absolutamente nada. Y obviamente que me muestre la última conexión de los miembros. Para yo poder saber si es un miembro activo. Si no es un miembro activo. Y de esa manera poder tener el clan organizado. Gestionado. Y poder usarlo para hacer cosas. Pero claro, como tampoco hay nada que hacer. Pues supongo que da igual. Saber si quién se conecta y quién no. Y ya la última cosa. Por sacarle la puntilla ya a lo último del clan. Que realmente no es una cosa que afecte a la experiencia jugable como tal. Pero es algo que no se entiende. Si a mí al clan me envían una solicitud de unión. Y yo esa solicitud de unión la acepto. Esa persona no está ya automáticamente en el clan. No, 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 no. A esa persona le llega una solicitud de aceptación. De mi aceptación. Que él tiene que aceptar. Entonces cuando él acepta mi aceptación. Entonces sí está en el clan. Pero ¿dónde habéis visto que se haga ese ciclo? Ese flujo de enviar solicitud. Aceptarla. Y que la persona original que la ha enviado. La tenga que volver a aceptar la aceptación. Es que eso simplemente es una idea. Os da una idea de cómo está programado el juego para algunas cosas. ¿Vale? Eso y el tema que hemos comentado antes de los alijos. Y que se cargan en memoria y toda la pesca. De verdad, señores de Blizzard. Centrate el foco. Sexta cosa que deberían de mejorar. Y que yo creo que aquí vamos a dar de acuerdos el 100%. Y con mejorar me refiero a que se guarde entre temporadas. Creo que todos, todos, todos coincidimos en que el renombre es un maldito coñazo hacerlo. Lo haces una vez y ya no lo quieres hacer más. Y yo me lo he hecho otra vez al 100% en cada zona en la temporada. Para conseguir los puntos de leyenda. Porque me gusta el juego y porque, aunque sea un coñazo, me gusta tenerlo maximizado el personaje. Pero, por favor, señores de Blizzard. Si lo tengo que hacer en la siguiente temporada, igual me desmayo y como yo otras 100.000 personas. Entonces, por favor, dejad que se pase entre temporadas. No pasa absolutamente nada por no tener que volver a hacerlo. La gente os lo va a agradecer. De verdad. O sea, no conozco nadie que diga que disfruta haciendo el renombre. Y si tú eres de los que disfruta haciendo el renombre, pues déjamelo en los comentarios y así te meto un mal. Punto número 7. Y este es de los más importantes. El balanceo entre actividades. Realmente, ahora mismo, en Diablo 4 podríamos considerar que hay 3 actividades principales. Sigilos, las mazmorras de pesadilla. Las Helltides, o las mareas infernales. Y el árbol de los susurros. Realmente, con el último parche, con el 1-1-1, es cierto que las mazmorras infernales han mejorado bastante. Es una actividad que ahora se puede tener más en cuenta. Aún así, sigue estando un escalón, o un par de escalones, por debajo de los sigilos. Directamente, del árbol de los susurros, ni hablo. Porque es una actividad que, salvo las veces que la haces al principio, cuando estás nivel 50 hasta el 60 aprox, te vale para equiparte un poquito, pero luego no vale para absolutamente nada más. Te vale precisamente para obtener sigilos y empezar a hacer la rueda. Entrar en la rueda de hacer sigilo, 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 tras sigilo. No digo que metan más actividades en game, que no estaría mal. Hablo de mejorar lo que ya existe en el juego. Pues lo que tendrían que hacer es hacer un equilibrio mejor, algo más equilibrado, entre las tres actividades principales que ya existen. Si coges una actividad y la desproporcionas, haciendo que te dé la mayor cantidad de experiencia, siendo la única con la que puedes subir de nivel los glifos y demás, pues llega un momento en que es lo único que vas a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Llegas a nivel 70 y lo único que te dedicas a hacer constantemente son sigilos, sigilos, sigilos y sigilos. Y ya no hablo de hacer el mismo sigilo dentro de la cantidad de sigilos que hay, que también ocurre. O sea, que imaginaros el trabajo que queda por delante para nivelar, además de otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, los goblins y el carnicero. Los goblins ya han hecho que caiga un objeto legendario asegurado cuando los matas. Eso está bien. A mí me sigue pareciendo poco, sinceramente. No sé cuánto sería una cantidad idónea. No lo he pensado en detalle, pero uno, hay veces que lo veo y digo, es que por un legendario, cuando lo más probable es que sea mierda, no sé, como que hay veces que no me llama a matarlo. Y ya no os cuento el carnicero. El carnicero, si te sale y no estás bien equipado, y ya no hablo de la gente que juega hardcore, que es una locura, es una auténtica pesadilla que te salga en hardcore, hablo de la gente que jugamos normalmente en softcore, ya normalmente no te interesa matarlo. A mí la sensación que me da cada vez que sale el carnicero es de, Dios mío, ya está aquí el pesado del carnicero, lo único que quiero es huir y que me deje en paz. Porque no merece la pena el tiempo que gastas para matarlo. Es que no lo merece, ni ahora, ni antes ni ahora, aunque te suelte un legendario, no merece la pena. Yo vería mejor, aquí a lo mejor a algunos se me balanza el cuello, pero yo vería mucho mejor que matar al carnicero te diese sí o sí, de manera asegurada, un único. Ahí lo vería mucho más equilibrado. No sé cómo lo veis vosotros, dejádmelo también en los comentarios. Octava cosa que le haría mucha falta al juego, bajo mi parecer. Comercio real entre los jugadores. Sabéis que hay alternativas, de hecho, el propio Discord que tenemos de la comunidad, yo he generado canales para poder hacer un want to sell o want to buy, venta-compra de objetos, pero realmente no deja de ser una ñapa. Es una ñapa. Lo que tendría que haber es un comercio real bien hecho en el juego. Ahora mismo, ¿cómo comercio yo con alguien que no conozco? No hay una casa de subastas. Es decir, yo puedo comerciar con la gente con la que yo juego, gente de los directos, amigos y etcétera, pero si yo no conozco a esa persona en particular, no sé si hay alguien que está vendiendo un objeto, porque no hay una casa de subastas, ni dentro del juego ni fuera del juego. Con lo cual, pierde toda la magia. Estos juegos se basan, necesitan el comercio. Yo tengo un objeto que te viene a ti bien, te lo vendo, con ese dinero que saco me compro yo mi objeto que me viene bien y digamos que el juego se nutre de ese comercio entre jugadores. En Diablo 4 no hay nada de eso. O sea, literalmente no hay nada de eso. Y se siente súper vacío y súper pobre en ese sentido. Punto número 9 y que va en línea a lo que comentábamos en el punto número 7. Uber Lilith. Las recompensas de Uber Lilith tienen que ser o rediseñadas o modificadas de alguna manera. No tiene sentido que uno de los contenidos más difíciles de todo el juego, esta mazmorra de aquí, el eco del odio, que está pensada para personajes de nivel 100, que estén ya en el endgame final final del juego bien equipados, no te suelten ningún tipo de recompensa a corte. No puede ser que el contenido más difícil del juego, literalmente la única recompensa sea un pequeño logro y un pequeño cosmético. No, te tiene que soltar loot a corte. Al final, los RPGs van de eso, de lootear, de conseguir mejor equipo, de mejorar tu personaje, de la capacidad de mejorar del personaje. Si yo me hago Uber Lilith y me quedo exactamente igual, tengo aquí a la maga, ¿para qué me hago Uber Lilith? Me la hago una vez. ¿Pero y las siguientes veces? ¿Una vez me da, qué, 10 minutos de juego? Si me la consigo hacer a la primera. ¿Pero y las siguientes veces que la quiero farmear? Es que ya no quiero volver a hacérmelo, porque no me da nada. Y al igual que yo, que tengo esta sensación, con toda la gente que he hablado, la sensación es la misma. Tienen que meter loot para Uber Lilith. Imaginaros en Diablo 2 si hubiese estado haciendo Mephisto y Mephisto no te hubiese soltado ningún tipo de loot. ¿Quién hubiese estado haciendo Mephisto todo el rato? Ya os lo digo yo, nadie. Y ya finalmente el décimo punto, el último punto, y también va en línea esto, y es... ¿Qué veis de raro? Si yo os muestro un mapa y os digo que está esta mazmorra aquí, que es la del eco del odio, que está Uber Lilith, y si echo el mapa para atrás, y lo pongo a este nivel, y yo me muevo por aquí, ¿no veis nada raro? No hay un solo eco más. No hay un Uber Boss más allá de Lilith. ¿Cómo puede ser? Hay un montón de bosses durante la campaña. Literalmente hay un montón de bosses. Tanto costaba al menos poner dos más, por ejemplo. No hablo de poner diez, no. Hablo de poner tres, por ejemplo, inicialmente. Un Uber Lilith, otro Uber lo que sea, y otro Uber lo que sea más. Tres bosses que te den para ir rotándolos, y que si además lo combinas con lo que decíamos en el punto anterior, de que te den objetos que solamente a lo mejor te suelten esos bosses, pues es un motivo para volver a ir a jugarlos, a hacerlos, a matarlos, y que te den ese loot. Pero es que eso no existe. Ni existen otros bosses, ni existe ese loot. Con lo cual, yo creo que también es otro punto muy importante de mejora. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los diez puntos que os quería comentar de mejora, que a mí se me ocurren como que son bastante importantes, y que los tendrían que acometer en el corto o medio plazo. Y si por lo que sea me he dejado alguno que vosotros pensáis que sería también bueno incluir ese cambio, también dejádmelo en los comentarios, que estaré encantado, encantado de leeros. Y lo que os digo siempre, gente, si os molan este tipo de vídeos, dadle un like, que me ayuda una barbaridad, y nos vemos por santuario.